Cuando tú no estás, no tengo a nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene el agua y al amanecer que tiene el sol. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente cuando tú no estás. Cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tierras. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo a nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene el agua y al amanecer que tiene el sol. No va a ser sin laura, sin laura, sin laura, sin laura, sin laura. No sé, si es todo como antes Pero ella, me falta como el aire Cuando tú me estás, cuando tú me estás No sé, si vería igual la luna Pero yo, la noche en tu ciudad Cuando tú me estás, cuando tú me estás Yo te busco a ti bajo las hojas Que cayendo están cerca de mí Y al otoño gris, lleno de sombras Le preguntaré qué fue de ti No me veo, no me sé Si me laura Si me laura Si me laura Si me su amor Sin Laura, sin Laura, sin tu amor